Y por decisión del público, quien permanece hoy en la casa de los famosos, eres tú, Lupillo. Quien también permanece hoy en la casa de los famosos, eres tú, Maripilli. ¡Sí! Llegó el huracán Boricua. Las estrategias falsas se va a poner bueno. ¡Sí! Puerto Rico en la casa es más fuerte que la mentira. ¡Gracias!